¿Qué es el diseño universal? La verdad, muy contenta con el interés de todos los senadores en poder cambiar la realidad de nuestra sociedad. Se mostraron muy interesados en conocer el diseño universal, algo muy importante para generar igualdad de oportunidades para todos, no solamente para las personas con discapacidad. Así que una reunión muy buena, sacó varias conclusiones, muy contenta. ¿Qué es el diseño universal? Bueno, el diseño universal realmente implica una serie de técnicas, de sistemas alternativos, que tienen que ver con no solamente la parte de edilicia, sino la parte de comunicación que sea accesible a la persona en general. El diseño universal abarca muchas cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad, no solamente el área física cuando hablamos de la infraestructura, sino también de los sistemas alternativos, la forma de comunicarse, para que todos estemos integrados. ¿Hay una estimación de la cantidad de personas con discapacidad permanente o provisorias o en tránsito, digamos, que existen en la provincia? Nosotros tenemos un cómputo del Sistema Nacional que nos da detalle de 51.000 personas que tienen discapacidad con CUD activo. Lo que se estima que es el doble de personas que no han sacado el carnet o que lo tienen vencido. Así que vamos a esperar un poco más adelante para que se pueda trabajar, se está trabajando en el censo con el INADI con respecto a discapacidad y vamos a esperar eso. Se está trabajando sobre un proyecto de ley y ustedes van a hacer sus aportes. Sí, por supuesto, como siempre. Sí, sí, sí. ¿Este proyecto qué establece básicamente? Y la incorporación de los sistemas alternativos específicos en todos los lugares públicos y privados. Y lo que se habló es la concientización de lo que significa esto. Más allá de que lo implementemos, creo que es muy importante que se conozca, que sepan cuál es el aporte, que sepan qué es lo que se está haciendo para poder generar realmente una empatía y realmente decir que estamos haciendo inclusión. ¿Ustedes van a analizarlo? Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 sí.